Estos cuerpos fueron desenterrados y se encontraron por lo menos 20 de sus cadáveres de manera informal, casi intactos, cerca de las enigmáticas líneas de Nazca, realizados en varios países y con el respaldo de algunos de los más prestigiosos laboratorios del mundo. Se han practicado análisis de biólogos, peritos forenses y criminalísticos, genetistas, biofísicos, radiólogos, microcirujanos y hasta ingenieros metalúrgicos. Se trata de un extraordinario hallazgo porque son cuerpos desecados que pertenecen a dos especies desconocidas para la ciencia y lo afirmo con lo rotundo que puede ser una prueba de ADN y el análisis que se puede hacer ahora con la ciencia que hemos desarrollado. Son dos especies que nunca se han visto y la información genética ya ha sido subida a internet, a un repositorio científico y las personas con capacidad de poder analizar esa información la pueden ver de manera libre, pueden confirmar o no lo que decimos aquí. Los investigadores analizaron un cadáver de estos que han visto acá, de 60 centímetros, que provisionalmente los rotulamos como un reptil humanoide por sus características. Tomaron células de la cabeza, tronco, extremidades y el análisis del laboratorio les mostró que se trataba de un cuerpo íntegro, todas las células pertenecen al mismo cuerpo. Lo dicen los catedráticos de una de las universidades más importantes de mi país. Tomaron muestras de un implante metálico que tienen en el pecho, algunos tienen un implante en el pecho, y junto al cobre de alta pureza, que es el 85% más o menos, es típico precolombino, pero también hallaron un metal que es el más denso, costoso y escaso del planeta. Se llama osmio, y hoy se usa en satélites, en los transbordadores que han ido al espacio, y en telecomunicaciones. Pero estos seres se adelantaron casi un milenio a los humanos y lo usaron sobre su piel. Uno de los ingenieros metalúrgicos especuló que lo único que podía, para lo único que podría servir, es, se le imagina, él se imagina que podría haber sido para localización. Pero estamos hablando de seres que han caminado hace mil cien años, por lo menos, entonces, es bien extraño. También podría tener fines biomédicos. En fin, por último, los catedráticos también perforaron con mucha delicadeza uno de los vientres que estaba en gestación, por muy extraño que les suene. Y tomaron muestras de esta forma soboides que ven ahí en las imágenes, y la espectrometría les confirmó que se trataba de material orgánico, propio de un huevo. La tomografía digital, si me acompaña en las imágenes, le pones play al centro. Y eso es lo grandioso que tenemos en la tecnología. Le podemos quitar capas y capas a una de estas formaciones soboides, y esto nos va a permitir ver lo que hay en el interior. Esto no es una piedra, señores y señores. Vamos quitando las capas y va quedando lo que todo nos indica, que se trata de un embrión de pocas semanas de gestación. Esta es una recreación que se hizo con tomografías directas hechas por el Instituto INCARI, y las imágenes se lograron con el trabajo también de la Universidad de San Petersburgo, de Rusia. Dos años después, en el Perú, en mi país, la Universidad de Ica replicó el análisis tomográfico en otro cuerpo que también estaba en gestación. Y junto a un experto, lograron hallar estas imágenes. Le pones play también al centro, por favor. Lo que ven a la derecha es, digamos, la imagen de costado, y lo que van viendo a la izquierda es la imagen de costado, y a la derecha, la parte de arriba hacia abajo, mientras va corriendo el tomógrafo. Ahí pueden ver en la parte superior lo que sería su cabecita. En la parte media, unos bracitos que se extienden hacia adelante, y toda la parte inferior es el resto del cuerpo que está en formación. Es la primera vez que en un foro de este nivel se ven estas imágenes, señores. Pueden comparar, miren, las imágenes de un feto humano y de un feto no humano, como el que tienen ahí en las vitrinas. Esto verdaderamente es sorprendente, porque no estamos hablando de ficción, estamos hablando de ciencia. Estamos viendo, estos seres han estado conviviendo por la época de la adaptación de carbono 14 con la cultura Nazca. Pero esto no hubiera sido posible ver si es que no hubiera sido por el método de preservación practicado sobre estos cuerpos, que los ha mantenido con sus órganos internos.